Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a veces despacito Fíjame en las paredes de tu laberinto Y hacer en tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Deja que me sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y con la idea es que te diga